¡Dale! 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 ¡Suéltame! ¡Dale otra foto! ¿Te vean ahorita? Aaaaah Vitóbalo, dulena, dulena de todas formas ¡Dale la pena! ¡No te da espérenme! ¿Quien te reavizó? bábalo del perro Yo lo he visto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya ya! ¡Ya ya! ¡Espera, espera! ¿Esuesta? abriendo la cabeza de ella ¿saben? ¿esta? sí, muéstrame no, muéstrame quita esa puerta que sobra ahí porque si tú me conectas con que tú ahí ¿esta no va? solamente la puerta que está sobre la otra no la que está sobre la camina ¿sí? la que tiene los ochos no la va a quitar ¿esta? no ¿esta la veo? ¿y esta? ¿ya no hay otra? esta ¿en esta? no, en la otra, en la izquierda ¿en esta? sí, ahí va a conectar su mosquilla aquí la vega aquí la vamos a ver vamos a la marido ven mis ojos hágale, hágale puerta pública atento a ustedes fíjale, ustedes dedíquese que ellos hacen lo de ellos hágale, hágale, hágale que ahí va, ahí va ahí viene, ahí viene ahí va bien, va bien, va bien va bien dale sostenga dale salte, salte está en suspensión ahí está 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 a la marido ayúdenle porfa no la dejen caer no la dejen soltar ahí está suspendido ahí está suspendido usted tranquilo Dale, dale, que todavía le falta Dale, dale Dale, 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 que le falta Le faltan dos Dale, otro poco Otro poco Asegure 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 Puerta pública, aseguren ustedes Puerta pública, aseguren ustedes Dale, perdón Dale, dale Otro poquito, dale otro poquito ¿La tienen? Listo Puerta pública puedes Querida, por ahí Dijo Te pasa, me la estoy dando a volver Este es el protector para que pueda bajar más. Este es el protector para que pueda bajar más. Este es el protector para que pueda bajar más. Este es el protector para que pueda bajar más.